...preparar la ciudad para estos corredores solo bus que nos van a permitir dar mayor eficiencia... ...porque significa disminución de tiempo de viaje, que es lo que tenemos que buscar... ...para recuperar pasajeros y que disminuya la cantidad de vehículos y de motos en las calles... ...bueno, nos parece un paso trascendente. Empezamos en la avenida Sabatín, en un tramo que va desde acá, desde la terminal hasta Sargento Cabral... ...y que luego va a tener una segunda etapa que la va a extender hasta el Arco de Córdoba... ...esa sería toda la extensión del solo bus en la avenida Sabatín. ¿Cuántas son en total las vías rápidas? Y las vías en sentido antihorario de la ciudad son en la avenida Núñez, en la avenida Colón... ...en la avenida Ruta 20, en la salida para Carlos Paz, en la avenida Vélez Arfiel... ...hasta el cruce con Cruz Roja, luego esta avenida Sabatín... ...y finalmente la avenida Bulnes. ¿Cuánto es lo que estiman se ahorrarán las líneas habitualmente en el tránsito de estas avenidas? Bueno, varía mucho de avenida en avenida, las avenidas más congestionadas... ...Sabatín no es la más congestionada, Núñez, Colón son más congestionadas que avenida Sabatín... ...pero en las ciudades donde se ha implementado este tipo de sistema... ...han logrado reducciones que oscilan entre el 20 y el 30% en el tiempo de viaje en estos trayectos.